Si buscamos en la wikipedia juegos de simulación nos dice Los videojuegos de simulación son videojuegos que intentan recrear situaciones de la vida real Reproducen sensaciones que en realidad no están sucediendo Pretenden reproducir tanto las sensaciones físicas, velocidad, aceleración, percepción del entorno Los primeros simuladores que ha conocido el hombre surgieron en los años 60 Su principal misión era preparar mejor a los pilotos de aviación Hoy en día se puede decir que son indispensables En el año 89 aparecía la primera entrega del mitiquérrimo Sin City Y es curioso porque recuerdo cuanto me engancho Juegazo Luego la cosa fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy ¿Que por qué os digo esto? Bueno, porque estuve probando algunas demos que hay por Steam Y me encontré con el Camping Builder Un simulador en el que trabajamos en un campo de refugiados Nada, que va, trabajamos en un camping Bajo las órdenes de una señora que hay allí y que es un poco pesada No os lo digo, os lo muestro Hola, sí Un trabajo Ah, qué bien Sí En paro llevo bastante tiempo, sí Ajá Un camping Ah, fantástico Sí ¿Un barco? Ajá Sí Me viene perfecto ese día Ok, pues Nos vemos allí Venga, muchas gracias Luego Me habían llamado para un empleo y teniendo en cuenta que ya No sabía dónde había enviado el currículum Fue una alegría Me monté en un barco deseando llegar al lugar Me dijeron que allí me encontraría con la jefa del sitio Y que ella me diría las tareas que tenía que hacer Hola ¿Es usted la jefa del camping? Hola, señor Sí Pero yo no hablo inglés Podría... Sí Ajá Sí Sí Sí, sí, sí Ya, ya, ya Es que ese inglés de Cambridge no... Yo soy más de... A ver, espera Voy a poner los subtítulos de YouTube A ver Es tu turno de cuidar y proteger la isla Si sucesas La gente y la naturaleza Vendrán en harmonio de nuevo Y la gente seguramente te recompensa A ver A ver Parece que señala allí Sí Ah, la basura Ah, vale, 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 vale Ok Sí, sí, sí Hostias, pero... ¿Han estado en fiesta o... Madre mía, cómo está esto, no? ¡Coño! ¿Pero dónde ha salido usted? ¿Por qué? Con removiendo este tránsito Te ayudará a reunir Hostias, me daste un poquito de... Miedo, eh Venga, señora, ¿qué hace? Ah, vale Siga... Siga su camino Sí, siga Sientes allí Y mire ¿Dónde tiro la basura? Así En bolsas Coño, pero esto... Esto ensucia más, ¿no? Tiene un buen ojo Y la isla está claramente en tu favor ¡Hostias! ¡Otra vez! Sí, sí Siéntese tranquila Que yo ya me encargo Una botella Una bolsa 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 Coño, pero yo veo que estoy ensuciando más la playa No sé Ah, vale, vale, vale Ahora tiro las bolsas en el contenedor Coño, ya podíamos empezar por ahí, ¿no? Madre mía Madre mía, vaya curro A ver Cartón al azul Plástico al amarillo Vidrio al verde Parece que estamos jugando a partís Me junte madera para la hoguera Vale, vale Que luego vienes a rayarme Mírala Por donde va Al principio la jefa me estuvo vigilando todo el rato Pero llegó un momento que notó lo bien que ocurro Y ya me dejó a mi aire Me dio un hacha Y me dijo que montase los bungalows de nuevo Vio mi gran habilidad para cortar madera También me dijo que plantase algunos árboles No sé Voy a levantarte yo el negocio Que flipas Pedazos y tiazo En primera línea de playa Fetenke, ¿no? La palmera esta la voy a quitar Ahí, a lo Minecraft Venga ahí, ¡zas! ¡zas! Joder Soy el leñador OP Bueno, ahora vamos a montar unos garitos de puta madre Luego me dio una pistola de pintura Y me dejó elegir los colores Yo puse naranja y rojo Que combinan muy bien con la playa Y así esto coge un caché Fetenke Ya verás Yo con esto ya me quedo trabajando aquí seguro Que pusiese luces After total Ahora sí Luego llamó a unos amigos suyos Y nos quedamos de fiesta toda la noche Claro Y nos quedamos de fiesta toda la noche Y nos quedamos de fiesta toda la noche Y nos quedamos de fiesta toda la noche Sí Ah No Los colores No le gustaron Ajá Bueno Bueno, venga Hasta luego Chao, chao Cago en todo Mamá ¿Qué me han echado? Al coche 30 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 a a 2 2 el coche del del coche 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 ¡Suscríbete al canal!